¡Hola! ¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Game of Chopin. En este momento, por primera vez en el canal, vamos a sacar el unboxing del control de videojuegos de Android que se llama Moga Pocket. ¡Iniciemos! Bueno amigos, continuando con el video, al presentarnos, al comprar este videojuego, el videojuego más bien, el control, nos parece con esta caja que, a mi parecer, es una buena presentación de los de la compañía de Moga. Veremos lo que tiene adentro de esta caja y veamos más. Bueno amigos, como les contaba, como primera vez en este canal, vamos a sacar el unboxing de este control de Moga. Pero hablemos un poco del diseño. Para que se pueda hacer una idea de este mando de los videojuegos, es el más pequeño y más ligero que el juego de los de Xbox 360. Viene con una serie de mandos, que son muy ergonómicos y fáciles de usar a la hora de jugar. Se conecta a través de Bluetooth, como podemos ver por aquí, y acepta mínimo de Android de 2.3. En la parte de atrás de la caja podemos ver las especificaciones de Moga. Y como yo no hablo inglés, no les voy a leer lo que dice aquí, pero más o menos les voy a decir una idea de lo que leí. Se conecta a través de una aplicación que se llama Pivot App, que es una aplicación que se descarga en la Play Store gratis. Es un control completo, trae dentro de la caja, como veremos más adelante, trae un susto incluido para transportarlo. Y aunque también por el tamaño, es fácil de transportar a cualquier lugar. Aquí se nos enseña más o menos cómo se usa la forma de uso. Deseamos que se levanta la palanca y se pone el teléfono ahí. Y básicamente, pero no nos centremos más en eso. Ah sí, también trae un voucher de pago para poder descargar la aplicación de Sonic CD y la de Pac-Man. Bueno amigos, ya después de haber hablado de las especificaciones de este control, hay algo que se me olvidó enfatizar, que era también lo que necesita el control para funcionar. Como verán, no trae baterías incluidas, necesita dos baterías como estas. De triple A. Ya sé que ustedes me dirán, ¿por qué no pone de recargables? Pero como solo es un unboxing, solo voy a probar con estas dos baterías chafas, como decimos aquí en Guatemala, o simples. Para poder probar si funciona. También necesitamos lo que es un dispositivo Android superior a 2.3 de sistema operativo. Ahora sí, centramos en ver lo que hay dentro de nuestra destaquita. Después de ver la interfaz de este control, bien bonita. Bueno, pero ya dejamos de hablar y centramos lo que tiene adentro. Para empezar, tenemos que quitar un sello que viene por aquí, después de ver las instrucciones de reciclaje como que fuéramos a tirar el juego de una vez. Quitamos el empaque que tiene aquí para protector. Y retiramos lo que es la caja. Veremos lo que trae la cajita por dentro. Primero nos viene con esta cajita como anaranjada que vemos por aquí. Ahí está. Veremos, nos trae lo que son... Lo que es el estuche que nos habían prometido, que es de una muy buena calidad de vinil, podemos decir. Pero algo que me quiero centrar en decirles y que me gustó bastante de este estuche más del diseño que es, es esto de que a la hora de abrirlo, tiene como un pequeño metal que hace que vuelva a su normalidad. Se cierra automáticamente sin tener ningún zipper, ni algún velcro que se arruina con el tiempo, sino que esto es más duradero. También veremos que viene con su manual de usario de MOGA, con su empresa original que es PowerA. Veremos todas las instrucciones que vienen en español, cómo se usa, el código QR para poder descargar la aplicación. Aquí veremos más adelante cómo es. También nos viene con otro papelito que nos dice que necesitan dos baterías AAA y cómo se utilizan los pasos de usar. La póliza de seguro y las advertencias que están por aquí. Y también el voucher de pago para el videojuego que les mostré aquí enfrente, que es el de Sonic CD. Que es un videojuego arcade bien bonito que lastimosamente lo quitaron de Play Store, pero veremos qué más podemos hacer con él. Sigamos viendo lo que hay en esta cajita. Lo único que nos viene después de esto es el control. ¿Qué le sacaremos ahora mismo? No se tiene que arrancar ni desarmar la caja, solo se empuja hacia abajo y sale por aquí, que es algo muy conveniente porque a veces vienen unas cajitas que es difícil abrirlas. Solo retiramos la parte aquí y veamos en sí cómo es el control. Perdonen por los carros aquí, en este lugar parece como que fuera la carretera. Y es que este es un lugar cerrado. Retiramos el videojuego. Es que lo podemos ver ya bien aquí cómo es. De un diseño muy liviano y muy bonito va a mi parecer. Un buen invento de los amigos de moda. Les tengo que aceptar eso. Retiramos aquí. Aquí está. Ya tenemos el control fuera de su carcasa. Nos ponemos eso de aquí. Ah, y eso sí, la aplicación Pivot y de moda es la que trae estos dos videojuegos que veremos aquí. Pero siempre se direcciona a la Play Store así que es demás porque... Por razones de no pelear con Play Store porque Moga tenía su propia tienda. Pero ahora lo que hacen es direccionarlo a Play Store. Es algo malo porque no están a veces los juegos ahí. Bueno, podemos ver en el control básico que tenemos dos palancas Gnostic. Que es algo muy conveniente porque por juegos así como los de PlayStation. Nos va a servir botones direccionales A, B, X y Y. Star y Select que nos puede servir para Star o Universal. Y Select nos puede servir para juegos normales de arcade. Vemos el juego aquí. Lo voy a poner de esta forma. Ahí está. Al levantar la palanquita aquí. Podemos ver que aquí viene un scan. Otro. Como ya vienen como uno, un montón. Para poder escanear la aplicación del juego. Que ahorita veremos cómo se hace. Pero podemos ver cómo es la función del control ya viéndolo de esta forma. Contiene varios botones y se me olvidó fatizar estos dos que están aquí. R y L. Que son botones de disparadores cuando uno a veces juega juegos de disparos o otro tipo. Pongamos el control en esta posición aquí. Ahora vámonos con el aparato telefónico para poder buscar la aplicación de Moga. Primero tenemos que tener una aplicación para escanear códigos QR en todo caso. Yo tengo esta que está aquí. Vamos a ver cómo nos funciona. Aquí nos está pidiendo ya el código. Ponemos aquí cerca el código QR. Y ya lo leyó. Vamos a abrir el link. Solo una vez. Ya vemos cómo nos direcciona. Hacia la página de Playstore para poder descargar la aplicación. Para poder jugar. Ya vemos. Aquí ya aparece descargada. Porque yo la había descargado previamente. Pero algo que sí quiero enfatizar. Es que para poder jugar este videojuego. Necesitamos dos aplicaciones. Que es. La que ya nos mostró Moga. Esta de aquí. Y la de Moga Universal Control. Que esa nos va a ayudar para poder jugar todos los juegos de Android. O más bien la mayoría. Porque no todos tienen la opción para poder jugar así. Bueno. Ya viendo el control como es y todo eso. Vamos a probar poniéndolo el teléfono. Para los que quieran que haga un unboxing de cómo se juega. Perdón. Un review de cómo se juega. Y de cómo configurar los controles con los videojuegos. Dejenmelo en sus comentarios si quieren que lo suba. Ponemos el celular de esta forma. La parte de arriba. Y empujamos. Porque esto tiene la forma para estirarse hasta para una tablet. Lo colocamos de esta forma. Y ah. Perdón. Se me olvidó algo. Primero tenemos que colocar las baterías que van de este lado. Van aquí y aquí. Lo único que tenemos que hacer es retirar suavemente aquí. Y trae sus lacitos aquí para sacar la batería. Y no tener que andar empujándola cada rato. El otro lado también. Y aquí está. Como les había dicho previamente usaré este tipo de batería. Y deberemos en una posición. Aquí está. Colocamos la batería. De este lado. Y la otra batería de este otro lado. Por poco se me olvida esa parte. Pero no se preocupen. Aquí vamos a ver. Listo. Ya habiendo colocado la batería. Ya podemos colocar. Bueno. Ya habiendo colocado el teléfono en su posición. Vemos un botón que está de este lado. En la parte de abajo. Donde podemos encenderlo y apagarlo. Entramos a la aplicación de MOGA Pivot. Y ahí nos pide que encendamos el Bluetooth. Lo vamos a dar a aceptar. Bueno. Después de eso nos pide que encendamos el Bluetooth. Le damos a encender. Aquí nos pregunta si permitimos el acceso al Bluetooth. Le damos a permitir. Y nos piden que encendamos el control de la parte de aquí. Como les había dicho anteriormente. Le damos a encender. Empezará a parpadear una luz así para vincular. Le damos que MOGA está listo. Y empezará a buscarlo. Alrededor de 30 segundos. Son tres pasos que más o menos tardan como 30 segundos cada uno. Esperaremos a que vincule el teléfono. Otra cuestión también es que cuando estoy vinculando también descubrí hace poco que tienes que presionar el botón que está parpadeando aquí para que logre vincular. Y esperaremos hasta que este botón que está parpadeando aquí se ponga de color verde. Le damos de esta forma. Ya cuando esté conectado el control tiene que aparecernos una imagen como esta. Y ahora procederemos a probar el control para ver si funciona bien todo y quedó bien el control. Vamos a ver una aplicación como el emulador N64OID. Eso sí. Hay que hacer una configuración que estaré subiendo en otro video que haga para configurar este control. Probaremos cómo funciona. Vamos a probar con Mario Kart. Vamos a bajar un poco de volumen para que no suene tanto. Ahí estamos. Veremos. Veremos. Vemos que tiene una respuesta muy rápida sin ningún tipo de interferencia. Está funcionando excelentemente bien sin ningún tipo de interferencia. Vamos a probar la jugabilidad. Algo que me ha dado mucho de cuenta en estos controles a diferencia de los de otros mandos de Bluetooth. Es que han hecho esta tecnología tan bien que no ha presentado ningún tipo de lag a la hora de jugar algún juego como lo hacen otros controles. Es algo muy novedoso que hay que ver de este videojuego. Vamos a ver la movilidad. Que tiene este videojuego. Está excelentemente bien. Bueno amigos. Hasta aquí ha llegado este review de este control de la marca MOGA. De la marca MOGA. Espero que les haya gustado. Y si quieren que suba el video. Cómo configurar los controles a los videojuegos y a Android. Déjenmelo en los comentarios. Yo soy Kevin López. Y esto es Gamer Chapin. Hasta luego. Ah, eso sí. Esta vez realmente sí voy a subir los saludos que les había prometido en otros videos. Hasta luego. Bueno amigos de YouTube. Y venimos ahora con la sección de saludos. Y los saludos que tenemos que dar para este video los mostraré aquí en pantalla. Aquí abajo en pantalla, perdón. Y les estaré dando un saludo por haber comentado mi video. Y ya sabes, si quieres aparecer en otro que quieres que te salude así como a ellos que se van a saludar ahora. Deja tu comentario en este video y te saludaré en el próximo video. Bueno, el primer saludo que tengo es para Anderson Díaz López. Que nos dice es, ¿Puedes subir juegos de Call of Duty? Bueno amigos, subiremos más adelante. Estaremos viendo qué juego podemos subir. Y estaremos tomando en cuenta tu decisión. El siguiente que tengo que saludar es, ¿Qué onda soy el Drass? Que es uno de mis amigos que ha estado aquí conmigo y me ha ayudado bastante. Moralmente, y viendo mis videos. El siguiente que tengo que saludar es, Pablo Estrada. Que nos comenta, buen video, ya me suscribí. Gracias Pablo. Y te agradecemos por estar en este video. El siguiente que tengo que saludar es, LaRanaBlogs. Que dice, Hey, te vi con Joey Ray. Podemos apoyarnos y compartir su inscripción. Si estás de acuerdo, déjamelo saber en los comentarios de mi canal. Claro que sí amigo, ya me suscribí a tu canal. Y tiene bastante buen contenido. Y me gustó bastante lo que lo vi. Y te mando un saludo, LaRanaBlogs. El siguiente que tengo que saludar es, Andesord Díaz. Que él fue el que me dio la idea de subir de Ocarina of Time. Pero por problemas de que se me ha complicado mucho los aguardados. Y dar jugando uno y otra cosa. Que ya tenía una lista de qué subir. No he podido, pero no te preocupes. Te da en cuenta tu petición. El siguiente que tengo que saludar es, Joey Ray. Que nos comenta, Amigo, me gustó muchísimo el top. Muy bien relatado los juegos. Un saludo grande, bro. Muy bien, gracias Joey Ray por tu comentario. Y me agrada que te haya gustado mi top 10 de juegos de Android. Te mando un saludo desde Guatemala. El siguiente que tengo que saludar es, Perdóname por el nombre, es que no, Si digo mal tu nombre de tu canal, pero que no lo puedo pronunciar. Dice, The YouTuber Poli Glot. Que nos dice, saludos desde Alemania. Bueno amigo de Alemania, gracias por ver que hasta ya se ven nuestros videos de YouTube de aquí de Guatemala hasta Alemania. Te mando un saludo desde Guatemala. Sigamos. Tengo que saludar también es, otra vez, a ver. Dice, The Cool Popeye, dice. Que nos dice, salúdame en el próximo video, crack, nuevo suscriptor. Muchas gracias Popeye. Y me agrada que hayas tomado como un crack, porque yo no me considero así. Pero gracias por tu comentario. Sigamos. El último que tengo que saludar es a, Mod Guatemala, GTA, S.A. Gracias por, por lo menos alguien de Guatemala, está comentando mis videos. Y muchos saludos, Mod de Guatemala, de GTA, San Andreas. Te mando saludos desde, desde aquí, desde Barberena, más que todo. Y bueno amigos, ese fue todo, los saludos que tenía que dar este día. Les agradezco también. Y si quieren aparecer en este video, ya saben, suscríbanse, comenten y compartan. Y yo les estaré saludando en un próximo video. Yo soy Kevin López y esto es Gamer Chapin. Hasta luego. Y yo les estaré saludando en un próximo video.